Con una pierna enyesada y en una silla de ruedas Joaquín cruzó las garitas en la ciudad de Tijuana Y en el lado americano un carro negro esperaba Habían cruzado San Diego y te me cula el rey Llegaron a San Francisco ya casi al amanecer Y la silla la tiraron y el yeso era pa' vender Eran seis kilos de poca los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche el dinero le entregaban Y regresó a la frontera cuando la aurora rayaba Siguen los corridos con los auténticos terribles del norte Ya conectaban diez veces que Joaquín les ha cruzado Los perros no la olfatean y nunca la han encontrado ¿Será que la traen derecha o será que está arreglado? Eran seis kilos de poca los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche el dinero le entregaban Y regresó a la frontera cuando la aurora rayaba Ya tengo la caja lista Para cuando yo me muerda Para cuando a mí me entierren A nadie le pidan feria Porque nunca fui droguero Y no quiero dejar deuda Tráiganme vino y cerveza Para seguir la parranda Música Y ponganme esos corredores Que era una buena cuña canta Para morirme contento Nomás eso me hace falta Música Música Mientras que Dios me dé vida Música Música Voy a vivir el momento Música Al cabo que ya he muerto No voy a ocupar dinero Mejor me lo gasto ahorita Llamo al opa que lo quiero Música Esta pura verdad compadre Música Y échale como siempre mis auténticos Música 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 Hay muchos que son muy ricos Pero nunca da hasta nada Música Música Le piensan para comprar Aunque tengan mucha nana Mejor la quieren dejar Toda su feria guardada Música Voy a darles un consejo A los que tienen dinero Música Música Que se gasten sus billetes En vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran No van a llevarse nada Música Yo quiero que me recuerden Música Música Los que fueron mis amigos Música Música Como aquel hombre derecho Que es muy noble y muy querido A los que un día yo ofendí Me disculpan mis amigos Música 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 Puro licor Para ver Si así lo olvido Voy a estamar Con mi vida Frente a una copa De vino No sé por qué Me dejó Ni sé por Que se ha marchado Dejándome en mi dolor Y ahora duele Un mar de llanto Está acabando Mi vida El alcohol Me está matando Voy a tomar Mientras pueda Voy a llorar Mientras viva Que este dolor Que yo siento No se cura Con tequila Al fin Que nada Me importa Perdí lo que más Quería Eso es cierto Mis auténticos Terribles del norte Eso es cierto No se por qué Me dejó No se por qué Que se ha marchado Que se ha marchado Dejándome en mi dolor Y ahora duele Un mar de llanto Está acabando Mi vida El alcohol Me está matando Voy a tomar Mientras pueda Voy a llorar Mientras viva Que este dolor Que yo siento No se cura Con tequila Al fin Que nada Me importa Perdí lo que más Quería Lágrimas Lloro Cuando me acuerdo De una mujer Que yo amaba Tanto No más me acuerdo Y verla quisiera Para adorarla Y calmar Mi llanto Yo no comprendo Cuál es el odio Ni por qué Causa Me despreció Yo la quería Más que a mi vida Pero la ingrata Me abandonó Me abandonó Ahora las copas Son mi quebranto Un sentimiento Un sentimiento Me hace llorar En las botellas Está mi esperanza Siempre borracho Siempre borracho Y no me encuentres Y no me encuentres Pues con la misma La pagará Cuando me busques Y no me encuentres Pues con la misma La pagará Por querer cambiar Mi vida Por segunda vez crucé La frontera De la edad De la edad Y a mi familia Deje Cuando yo estaba En el norte Mala suerte Mala suerte Me toco Me agarraron Prisioneros Sin tener Una razón No entiendo No entiendo Cuán fue el motivo Que mi nombre apareció Culpable de haber matado A unos de la inmigración Mejor Mejor Ni hubieras Nacido Jefe De la inmigración No me impon Ser mexicano Ven Que Dios Me senten Dios Eso es cierto Maldita Prisión De Houston Veinte años De dictador En ti Deje Los Recuerdos De mi lindo Nuevo León Al terminar Mi sentencia A Nuevo León Regresé Mis padres Allí en la tumba Y a mi esposa No encontré Malditas Malditas Leyes Caballés Maldita La inmigración Maldito El que usó Mi nombre Tensionando A la nación Mi nombre No A la nación No Lo No 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 Lo No Lo No 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 No, porque se me encheque para ver el respaldo de un delirio. No, porque se me encheque para ver el respaldo de un delirio. No, porque se me encheque para ver el respaldo de un delirio. No, porque se me encheque para ver el respaldo de un delirio. No, porque se me encheque para ver el respaldo de un delirio. No, porque se me encheque para ver el respaldo de un delirio. No, porque se me encheque para ver el respaldo de un delirio. No, porque se me encheque para ver el respaldo de un delirio. No, porque se me encheque para ver el respaldo de un delirio. Siento en que mis ojos a los tuyos se miraron. En el momento en que mis ojos a los tuyos se miraron. Al momento se enviallaron a las cosas del amor. Desde ahí fue mi destino, desde ahí cambió mi suerte. Solo Dios, solo la muerte me separa de tu amor. Quiereme, no seas ingrata, compadreceme de mí. Mira que yo soy el hombre que para amarte nací. Por el hilo de un cabello se pasean dos aerolitos. Ay que tus miradas tan bellas me da voz con tus ojitos. Ay que tus miradas tan bellas las quisiera resgatar. En un palacio de flores con pilares de cristal. En lo más hondo del agua voy a formarte un decoro. Para pensar tus amores en una balanza de oro. Eres preciosa y bonita, no eres baja, no eres alta. Para ser ángel del cielo, las alas te hicieron falta. Por el aire van volando, las quisiera distinguir. Cuatro palomitas blancas, cual será mi porvenir. Música Cuando me muera, como te agradecería. Que pusieras en mi tumba tus batallas de mezcal. Música Porque se que de morir me de una cruda. Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar. Música 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 Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos. Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. Música 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 Al rato siento, que me abrazas y me aprietas. Música Música Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos. Música Música Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. Música 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 La situación que hoy es nuevo, no se voy a discutir, porque aquí todos nos veremos. Cuando las tres se arrancaron, salieron tan brindolando. No tienen solas que ver, y que el humor de destino se quedaron en su apago. La muerte ahí fue el destino. No tienen solas que ver, y que el humor de destino se quedaron en su apago. No tienen solas que ver, y que el humor de destino se quedaron en su apago. No tienen solas que ver, y que el humor de destino se quedaron en su apago. No tienen solas que ver, y que el humor de destino se quedaron en su apago. No tienen solas que ver, y que el humor de destino se quedaron en su apago. No tienen solas que ver, y que el humor de destino se quedaron en su apago. El immerse de antes daño es su apago. El humor de destino se quedaron en su apago. El humor de destino se quedaron en su apago. Y que el humor de destino se quedaron en su apago. Y que elpis se quedaron en su apago. Todo hace falta que hay un gol de destino. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando me pongo el tercer calor En las cantinas me doy la vida En las banquetas un resbalor Hay que angostitas se ven las calles Hasta parecen un callejón Mientras me voy para el otro lado Así borracho la pasaré Música Cuando me pongo el tercer calor Música Yo no tengo la culpa Y amarte tanto, tanto Mi corazón no sabe De contratos Ni horarios Solo sé que te amo Pero puedo evitarlo Es un amor prohibido cuando tienes que callarlo Por eso ya no puedo Seguir con este juego Mis ojos me denuncian el amor que estoy sintiendo Amor, amor, te amo Amor, amor, te amo Te adoro con locura A los cuatro vientos Que tú eres uno así En mitad de mi desierto Amor, 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 te amo Amor, amor, te amo Amor, 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 te adoro con locura Otra noche sin ti Y te juro Y te juro, vida mía Que no La pasaría Música De la tierra en el cielo, vida mía Así te quiero Si ya no Si ya no sabe Dios Que no sepa el mundo entero A mi no me importa Gritarlo a los cuatro vientos Que tú eres uno así En mitad de mi desierto Que tú eres uno así En mitad de mi desierto Música Música Cuando sombrero maquero Y al pantalón apretado Cuando sombrero maquero Y al pantalón apretado Una linda vaquerita La pasión me ha despertado Una linda vaquerita La pasión me ha despertado Que bonita, que bonita Que bonita vaquerita Que bonita, que bonita Que bonita vaquerita Música Su mirada es muy coqueta Su boquita risueña Su mirada es muy coqueta Su boquita risueña Para ser un ángel del cielo Roleado de mil estrellas Para ser un ángel del cielo Roleado de mil estrellas Que bonita, que bonita Que bonita vaquerita Que bonita, que bonita Que bonita vaquerita Con su sombrero maquero Y al pantalón apretado Con su sombrero maquero Y al pantalón apretado Una linda vaquerita La pasión me ha despertado Una linda vaquerita La pasión me ha despertado Que bonita, que bonita Que bonita, que bonita Que bonita vaquerita Que bonita, que bonita Que bonita vaquerita Su mirada es muy coqueta, su boquita risueña Su mirada es muy coqueta, su boquita risueña Parece un ángel del cielo, rodeado de miles de ellas Parece un ángel del cielo, rodeado de miles de ellas Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita 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 Que bonita, que bonita, que bonita Llegó renguiendo un viejito a las puertas de un palenque Un gallo, un giro y llevaba Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes Un derbi se celebraba Y cuando entró aquel viejito A los partidos restaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Le dijo, rengo maldito Te quitaré el robojón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y sigue en los corridos Mis auténticos terribles del norte ¡Eso! Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Jenny Jopper Legitimo americano Todos los deportadores Al giro se le voltearon Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos En el aire se agarraeron El giro se echó pa' atrás De la pecho de cortado Pero cantaba en el ruendo Había muerto el colorado El reino del gallo giró Y presionó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tienes un gallinero Ahí tienes un gallinero A mi El reino del gallo ¡Gracias! 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 Si se creen las menes puertas se pueden que lo demuestren yo sólo ero a los míos vamos a ver quién la puede ¡Gracias! A mí gira estoc들 El único que respeto Los demás no me interesan Si viven de los recuerdos Si un día pisaron la altura Fue por ese gran maestro Eso es cierto mis auténticos Terribles del norte Eso Nunca hay que morder la mano Del que no está de comer Al contrario hay que aplaudirle Y ser derecho como él Pues él nunca habla de nadie Porque es un hombre de ley Mientras que Dios me dé vida Voy a seguir mi camino Cantando en toda mi raza De mi estado portos y no Y a todos los estados De mi México querido El orgullo que me queda Que mi raza a mí me quiere Aunque algunos me critiquen Soy de muy buena manera Soy gallo de pura sangre Me cantó por donde quiera Llegó renguendo un viejito A las puertas de un palenque Un gallo giro y llevaba Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes Un derbi se celebraba Y cuando entró aquel viejito A los partidos restaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Le dijo rengo maldito Te quitaré el robocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y sigue en los corridos Mis auténticos terribles del norte ¡Eso! Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Jenny Jumpen Legítimo americano Todos los apostaron bien Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos En el aire se agarraron El giro se echó pa' atrás De la fe yo he cortado Pero cantaba en el ruendo Había muerto el colorado Había muerto el colorado El reino del gallo giró Y pesó no a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallero Ahí tiene su gallinero Va a amanecer otra vez Y yo sigo Donde mismo Tomando puro licor Para ver si así lo olvido Voy a exclamar con mi vida Frente a una copa de vino No sé por qué me dejó No sé por qué me dejó Ni sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y ahora duele Un mar de llanto Está acabando mi vida El alcohol me está matando Voy a tomar mientras pueda Voy a llorar mientras viva Que este dolor que yo siento No se jura con tranquila Al fin que nada me importa Perdí lo que más quería Eso es cierto Mis auténticos terribles del norte Eso es cierto No sé por qué me dejó No sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y ahora duele Un mar de llanto Está acabando mi vida El alcohol me está matando Voy a tomar mientras pueda Voy a llorar mientras viva Que este dolor que yo siento No se jura con tranquila Al fin que nada me importa Perdí lo que más quería Música Música Potemos Una pierna enyesada y en una silla de ruedas Joaquín cruzó las garitas en la ciudad de Tijuana Y en el lado americano un carro negro esperaba Joaquín cruzó San Diego y en Temecula en Rete Llegaron a San Francisco ya casi al amanecer Y las sillas las tiraron y el yeso era pa' vender Eran seis kilos de coca los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche el dinero le entregaban Y regresó a la frontera cuando la aurora rayaba Siguen los corridos con los auténticos terribles del norte Ya con estaban diez veces que Joaquín les ha cruzado Los perros no la olfatean y nunca me han encontrado ¿Será que la gran derecha o será que está arreglado? Eran seis kilos de coca los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche el dinero le entregaban Y regresó a la frontera cuando la aurora rayaba A las doce de la noche el dinero le entregaban A las doce de la noche el dinero le entregaban Y regresó a la noche el dinero Oriar Jango 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!